Hidalgo Noticias MX presenta. Buenos días a todos. Dos preguntas, presidente. Por un lado, quisiera saber qué opinión le merece el hecho de que esta madrugada, de hecho, hace unas cuantas horas, se aprobó en la Cámara de Diputados, ya en lo general y en lo particular, toda esta normatividad secundaria relacionada con la ley educativa. Hubo mucho debate, hubo muchos planteamientos de parte de la oposición que han considerado que se le está dando manga ancha a la CENTE, sobre todo que se le están cumpliendo sus deseos de controlar en el país prácticamente las plazas o por lo menos de tener participación para el criterio con el que se están considerando el otorgamiento de las plazas. Va al Senado, pero ¿qué opinión le merece en este sentido? Bueno, acerca de la aprobación de las leyes secundarias en materia de educación, La aprobación yo creo que es algo necesario, algo que debió hacerse. Desde luego, como mencionas, falta la aprobación en el Senado. Yo creo que se está reponiendo el procedimiento. Nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa. Fue un error garrafal, una imposición, inclusive una imposición desde fuera de México. Es parte de las llamadas reformas estructurales, es la agenda que se imponía desde el extranjero. Y esa mal llamada reforma educativa no iba orientada a mejorar la calidad de la enseñanza. Todo eso fue una excusa, el propósito de esa mal llamada reforma educativa era en realidad avanzar en la privatización, en la privatización, en la privatización de la educación y someter al magisterio. Fue muy injusto el que se culpara a los maestros de la baja calidad educativa, porque los problemas de la educación tienen que ver con varios factores. Y en términos de propaganda se enfocó la campaña en contra de los maestros, se desprestigió a maestras, a maestros, como nunca había sucedido en nuestro país. Y hay constancia de que el gobierno destinó dinero del presupuesto para financiar esas campañas de desprestigio al magisterio. Entonces, lo que ahora se está haciendo en lo que corresponde al Ejecutivo, el enviar esta iniciativa de reforma y en lo que tiene que ver con el Poder Legislativo es corregir este error que se cometió, no se avanzó nada en materia educativa. Al contrario, sólo se produjo discordia, confrontación y eso ya no queremos que suceda. Yo espero que en el Senado se apruebe este conjunto de leyes secundarias para iniciar una etapa nueva, mejorar la educación, desde luego, pero no con medidas coercitivas, no privatizando, no convirtiendo la educación en un privilegio. La educación es un derecho del pueblo. ¿Qué se tiene que hacer? Pues garantizar el acceso a la educación, a todos. Nosotros estamos cumpliendo porque, como nunca en la historia, se están entregando becas a estudiantes, sobre todo a estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Es muy satisfactorio poder informar que 10 millones de estudiantes reciben becas. Entonces, eso es lo que ayuda y el que podamos tener un ambiente de concordia, de que no haya confrontación, que los maestros cumplan con su responsabilidad como lo han hecho siempre nuestras maestras, nuestros maestros. Aquí estoy en Yucatán y de este estado y de Campeche, de las normales tan desprestigiadas en los últimos tiempos por el gobierno, surgieron los maestros que iban a todos los pueblos del sureste a enseñar. Yo tuve maestros de Yucatán en Tabasco y siempre el maestro era respetado. De repente, de manera absurda, irresponsable, se lanza una campaña en contra de los maestros. Recuerdo que hasta en las películas de Cantinfla se reconocía la labor del maestro, como se reconocía la labor del bombero, del policía, del barrendero, que eran servidores públicos, que tenían el apoyo de los ciudadanos. De repente, estos tecnócratas neoliberales, irresponsables, empiezan a desprestigiar a profesionales, maestros, trabajadores que son fundamental, son un tesoro del país. Sus trabajadores, los trabajadores electricistas, los trabajadores petroleros, los trabajadores, los maestros, los trabajadores del sector salud. Entonces, qué bien que se dio este paso. Desde luego, hay polémica y qué bueno que se traten estos asuntos. Anteriormente, era una vergüenza, porque se aprobaban las leyes por unanimidad. Con todo respeto, había un control casi absoluto. Y eso no tiene que ver nada con la democracia. Siempre pongo el ejemplo de que hubieron tres años consecutivos en que el presupuesto se aprobó como por unanimidad cuando era secretario de Hacienda, Cárcens, como le hacía un mago para sacar el presupuesto por unanimidad. Ahora, estamos en tiempos nuevos. Ahora, si no hay mayoría, si no hay unanimidad, pues tampoco hay que preocuparse porque esto tiene que ver con la democracia. Lo segundo… ¿Con la CENTE se está dando a la CENTE la posibilidad de manejar las clases? Es real de que se les está escuchando, se les está tomando en cuenta sus planteamientos, como a todos los maestros. Y esto no significa que va a haber corrupción. Me llama también mucho la atención, no puedo evitar, recordar que antes se decía quieren cancelar la reforma educativa porque desean, regresar a cuando se vendían las plazas, incluso se me acusó de eso, de que yo quería que se cancelara la reforma para que se regresara el tiempo de la venta de las plazas. Y resulta que un secretario de la educación del gobierno federal cuando fue gobernador vendió una plaza, la plaza de toros de la capital de su estado, ese es el único que vende plazas. En este caso es otro asunto completamente distinto. No, es un sistema tripartito donde participa el sindicato, porque tienen derecho a hacerlo. No sólo placente, el Sente, la representación de los maestros en general, participa el gobierno del estado y participa el gobierno federal, es tripartito. Y hay un proceso, lo que se definió y tampoco les gustó, pero ni modo, es de que no se van a cerrar las escuelas normales como lo venían haciendo, se van a cerrar las escuelas normales como el Meche en Hidalgo y otras normales. Y los egresados de las escuelas normales van a tener derecho a sus bases, van a tener garantizado su trabajo. Eso tampoco les gustó, pero si se tiene una escuela normal, si estudian para maestros y terminan, ¿por qué no van a ser contratados?, ¿por qué no van a ser maestros? Ponía yo el ejemplo del Ejército, se inscriben en el colegio militar y terminan de subtenientes y son contratados para trabajar en las labores que tienen que ver con la seguridad y la defensa. Es lo mismo en el caso de los maestros.